Nos encontramos en una de las ciudades más bonitas de España, Tierra de Califas. Aquí convivieron, aunque no pacíficamente, judíos, cristianos y árabes. ¡Bienvenidos a Córdoba! ¡Bienvenidos a Córdoba! ¡Bienvenidos a Córdoba! ¡Bienvenidos a Córdoba! Estamos en el Patio de los Naranjos y desde aquí vamos a hacer nuestra primera visita, que va a ser la Mezquita de Córdoba. ¡Bienvenidos a Córdoba! Después de visitar la Mezquita, os recomiendo que os subáis a la torre, cuesta dos euros y tienes las mejores vistas de Córdoba desde lo alto. Mirad, este es el sistema de riego árabe que se usaba. A partir de las fuentes, el agua cae por aquí, se meten estos canalones y estos canalones comunican todos los árboles. Y entonces es la manera de regar. De hecho, al lado del río hay un molino que lo que hacía era subir agua del río Guadalquivir y desde ahí, mediante este tipo de canalizaciones, regaba toda la parte de los jardines. Nuestra siguiente parada es el Alcázar de los Reyes Cristianos. En realidad, el Alcázar original de época árabe ocupaba toda esta zona justo desde la Mezquita hacia acá. Como curiosidad, el Alcázar fue utilizado por los Reyes Cristianos para organizar el ataque a la única zona que quedaba todavía en control árabe, que era la ciudad de Granada. El Alcázar de los Reyes Cristianos El Alcázar de los Reyes Cristianos Si hay algo tradicional en Córdoba, son sus patios llenos de flores y hay una ruta que se puede hacer a la que nos hemos apuntado. El Alcázar de los Reyes Cristianos 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 Nos encontramos en el Zoco de Córdoba, uno de los sitios imprescindibles que tienes que visitar. Los Zocos son los mercados, aunque tienen una estética muy parecida a lo que son los patios de Córdoba, sobre todo por las macetas azules. Como veis está lleno de asiáticos por todos lados, con cámaras gigantes, mucho mejores que las nuestras. Para considerar ese patio lo que tiene que ser es esto, que aquí son talleres, por eso es un Zoco, deberían ser casas. Por eso esto en realidad no se le llega a considerar nunca un patio. El Alcázar de los Reyes Cristianos El Alcázar de los Reyes Cristianos Vamos a ir a probarla y luego además nos iremos a probar el clásico salmorejo cordobés. Vamos a ir al Mercado Victoria, así os lo enseñamos, pero el salmorejo se puede comer en cualquier sitio que está siempre buenísimo. El Mercado Victoria es un mercado muy grande en el que hay un montón de tipos de comida y el salmorejo hay un sitio especial en el que tienen un montón de variedades de salmorejo. Ya no solo el tradicional cordobés, sino de remolacha, de aguacate, de setas, de ahí un montón. Primero la tortilla y luego vamos allá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Visita obligatoria si venís a Córdoba. Aunque no está estrictamente en la ciudad, está a unos 7 kilómetros, hay que venir aquí, Medina Zahara. Es una ciudad que se fundó con la idea de ser la capital administrativa del califato Omeya. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!